¡Soy Sánchez Gras en América! ¡Bienvenidos con lengua de acero y terciopelo! En el principio, en Pensilvania, el mismísimo tribunal de Pensilvania dictaminó que las boletas masivas por correo que desempeñaron un papel fundamental en el caos electoral de 2020 son inconstitucionales. El tribunal dictaminó que la ley 77 que permitía a los residentes votar en ausencia por correo sin excusa en Pensilvania está violando el artículo 7, sección 1 de la Constitución de este Estado. Al secretario interino del Departamento de Estado de Pensilvania se le denegó su solicitud de reparación sumaria. La sentencia puede leerse en Internet y verse aquí como prueba en este programa. La jueza Mary Hannah Leavitt, quien presidió el panel de jueces de cinco personas, escribió, si se presenta a la gente es probable que se adopte una enmienda constitucional para poner fin al artículo 7, sección 1, requisito de votación en persona, pero se debe presentar una enmienda constitucional al pueblo y no se hizo. Se debe adoptar en nuestra ley fundamental antes de que la legislación que permita la votación por correo sin excusas pueda colocarse en nuestros estatutos. Más claro, ni el agua. Como dice el fallo, la ley 77, entre otras cosas, creó la oportunidad para que todos los votantes de Pensilvania votaran por correo sin tener que demostrar un motivo válido para ausentarse de su lugar de votación el día de las elecciones. Es decir, un motivo previsto en la Constitución de Pensilvania. La pregunta central presentada en este asunto es si la ley 77 se ajusta o no al artículo 7 de la Constitución de Pensilvania, cuyo artículo rige todas las elecciones. Al resolverse esta cuestión, tenemos que reconocer, dicen las autoridades, que los actos aprobados por la Asamblea General se presumen fuertemente constitucionales y que no declaremos la inconstitucionalidad del estatuto a menos que viole clara, palpable y claramente la Constitución. En este caso, fue violada. Si existe alguna duda de que un impugnante no ha logrado alcanzar esta alta carga, continúa diciendo el documento, entonces, esa duda debe ser resuelta a favor de encontrar un estatuto constitucional. O sea, o lo enmiendas o cumples. No hay de otra. En Pensilvania están de lleno ahora mirando las elecciones de medio término. Este es un ejemplo de lo que se prevé en los condados. Esta es una historia de un espacio bien poblado que dejó de ser demócrata en las elecciones del 2016 en apoyo a Trump y que, según esta reportera, seguirá siendo republicano porque allí los demócratas lo han hecho todo muy mal. ella tiene sus argumentos desde Pensilvania. Evidencia, por favor. A lot of talk about these very issues, prices at the pump, empty grocery store shelves. And look, there are a lot of complicated factors playing into this current economic state right now, but the reality is the sitting president often takes the heat when it comes to this stuff, and that is certainly the case here. I mean, Luzerne County, the reason Democrats lost this county is largely because of these economic issues, and now it's the working class, the blue collar voters, the union voters here that are being hit really hard by all of these things. Mientras tanto, Trump saca la cara por los camioneros de Canadá. Están hasta el último pelo de las restricciones que no dejan avanzar al país. Mientras Trudeau se las ha imaginado, planteado, ha hecho de todo para esconderse de los camioneros, Trump les envía un mensaje desde Texas. Durante su meeting, al que asistieron miles y miles de partidarios de Trump, el expresidente elogió a los camioneros canadienses por defender la libertad y por atacar los mandatos sin ley. De esa manera en la que los líderes estadounidenses también quieren obrar, dijo Trump. Los camioneros canadienses han estado leyendo sobre eso. Ellos se resisten con valentía a los mandatos anárquicos. Están haciendo mucho más para defender la libertad estadounidense que nuestros propios líderes y queremos que esos grandes camioneros canadienses sepan que estamos con ellos en todo momento. de la oficina de la oficina de Trudeau ni un telegrama. Evidencia, por favor. Los camioneros son un ejército, un ejército de bendiciones, son la fuerza que mueve a las naciones y hay que escucharlos, merecen respeto. Por cierto, ya se sabe cuánto le costará al príncipe Andrius su desafío legal en las cortes o al menos cuánto deberá desembolsar. Bueno, en verdad no le costará al príncipe, le costará la corona. El príncipe nunca ha disparado ni un chícharo. Él ha regresado a los titulares ahora gritando, grita y grita y lo captan gritando. ¿A quién le grita? A un equipo de jardineros en una finca de la reina en Windsor. Su mal carácter lo tiene muy malhumorado y ahora le grita desaforado a los jardineros. Está que lo pinchan y no suelta sangre. Es lo normal cuando se ha vivido toda la vida con impunidad. Toda su molestia se acentúa cuando un destacado experto ha estimado que Andrius se enfrenta a un pago de al menos 14 millones de libras de sterlina si acepta resolver la demanda estadounidense. 14 millones de libras de sterlina por hacerte el contento. Esto duele mucho más porque el experto lo está diciendo no es un medio hostil, no lejos de allí, no, no, no. te lo están diciendo en Estray en la BBC de Londres. Evidencia, por favor. Al menos ya sabemos cuánto le costará su chiste, además de haber sido degradado a soldado raso en Inglaterra. ¿Qué les parece el cohetico? Este es el número siete. Sí, el número siete que lanzan desde Corea del Norte. Estas escenas son habituales. Claro, al menos unas seis veces este año habían tenido lugar ya en lo que va de 2022. La noticia no es el cohete de Corea del Norte. La noticia es que Corea del Norte, uno de los países que más presume de su arsenal armamentístico, presidirá la conferencia de desarme de la ONU. Corea con la ONU. ¡Qué lindo! Este es el foro que trabaja directamente con las Naciones Unidas. ¿Para qué sirve la ONU? Para incongruencias como estas. Son 65 países miembros de la conferencia de desarme y el turno se lo reparten en orden alfabético. A Corea le toca por la cola y por la libreta del 30 de mayo al 24 de julio. No, pero no se asusten. Después, como que es con la C, después viene Colombia y después viene Cuba. Están en la misma lista. Se trata de un mando que es rotativo en orden alfabético y actualmente estoy hablando de la C. Ustedes saben lo que es la C. ¿Ok? Bueno, la C también es China. Los reclamos son válidos a pesar de este predeterminado sistema. Los diálogos para desnuclearizar con Estados Unidos siguen congelados. Para presionar, Corea del Norte lo que hace es lanzar cohetes. Amenazaron el pasado 20 de enero con reanudar completamente sus ensayos nucleares y de misiles balísticos intercontinentales. Las costuras se ven por todos lados y la ONU parece hacer caso omiso. Durante el venidero mes de junio, el rey de los cohetes va a presidir la conferencia de desarme mundial. Había que decirlo y se dijo. En lo que cae el cohete, amanecerá y veremos. Y veremos.